¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual, una definición muy equivocada de lo que muchos no entienden o no quieren entender. Hay muchas personas espirituales y yo me alegro mucho. Espiritual no es religión, tampoco es fanatismo, no es una secta. No hay un líder a quien seguir, no hay donaciones para mantener los gastos de un lugar de culto. No es obligar a otros a seguirte porque si no tendrás consecuencias cuando mueras. No, por favor, basta ya de confundir a los seres humanos con un alimento que necesitamos como cualquier otro. Basta ya de mentiras, basta de meter miedo, basta de tantas preguntas sin respuestas. Con tanto lío de información que no te dejan más que con callejones y salidas las respuestas. Yo soy espiritual, siempre lo he sido. He estudiado diferentes religiones porque necesitaba respuestas. Ser espiritual es amarte a ti mismo, respetar a los demás, respetar las creencias, amar al prójimo, conectar con tu debilidad, rezar si así lo quieres o con lo que tú conectes, mantras, música relajante, meditar sobre tu día mientras paseas, meditar escuchando tu respiración, escuchar y disfrutar del sonido del agua, de la lluvia. Es diferente forma. Las personas tenemos algo que se llama ego y no podemos ser ni parecer perfectos. Sencillamente somos imperfectos. Tenemos que buscar nuestro propio equilibrio mental. Las emociones terminan dañando nuestro cuerpo, nuestros órganos y se transforman en enfermedades. Ser espiritual es no dejarte pisar injustamente. Es ponerte a ti en primer lugar, darte tu lugar, amarte como eres, ser tu auténtico ser. Cuando tú te amas, te respetas, te valoras, esa misma energía es la que das a los demás. Hay quien confunde espiritualidad con persona tonta fácil de engañar. Pero qué grandes sorpresas se llevan los que creen así, porque nos sabemos defender. Espiritual es tener balance con tu lado femenino y masculino. Esto tiene más sentido del que se ve como hombre y mujer. Espiritual es no tener apego a alguien ni a nada. Es no querer tener el control. Es que tu felicidad no depende de las cosas materiales ni de otras personas, sino de ti en las circunstancias que estés. Es aceptar tu culpa en cada situación. Espero que sirva a alguien esta información. Gracias por estar.